En el programa de hoy te quiero enseñar un modelo de grifo para agua filtrante. Quizás has decidido cubrir todo el frente de tu cocina con el mismo material de la encimera. Buena idea, pero quiero explicarte cómo colocamos nosotros las tomas de corriente. Y en una cocina tan irregular como la que vamos a ver hoy, cómo aprovechar esta parte de aquí, esta estancia, vamos a hablar de las medidas que hemos decidido para hacer este mueble desayunador. Y algo que nos gusta mucho en el canal es cocina unida, no unida, ¿cómo lo hacemos? Bueno, quiero hablarte de las proporciones y cómo se ha diseñado esta puerta corredera. Así que quédate, porque en este vídeo estoy seguro de que puedes coger muchas ideas. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa en el canal. Y quizás has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. ¡Enhorabuena! Creo que estás en el canal adecuado. Quiero que sepas que también en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram puedes recoger muchísima información acerca del mundo de las cocinas. Pero si con todo lo que estás viendo no consigues sacar adelante el proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y clicando aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Bueno, hoy estamos grabando en un piso, un edificio, piso que tiene aproximadamente unos 125 metros cuadrados. Y en él tenemos esta bonita cocina dividida prácticamente en dos bloques, en dos zonas. Te voy a decir las medidas de esta zona y cuando estemos en aquella parte también te diré las medidas de esa otra zona. Aquí tenemos 2,65 metros desde la puerta corredera hasta la parte de atrás y 2,40 metros de ancho. Como puedes ver no es una cocina con unas dimensiones muy grandes, pero ya verás que provecho se le ha sacado a todas las paredes. Hemos elegido para este proyecto la modulación de muebles bajos 84 centímetros, máxima capacidad, solamente una pata de 6 centímetros. Los muebles altos también 84 centímetros y las torres 2,22 metros con pata de 6 centímetros. ¿Qué acabados hemos elegido para este proyecto? Nos hemos decantado por el blanco mate con una encimera de neolit que tiene un color muy muy bonito. Es el pietra dioso y combina perfectamente con estos acabados blancos. El paquete de electrodomésticos que vamos a ver lo conforman dos grandes fabricantes, Balai y Nef, que tengo mucho que contarte también de los electrodomésticos. Hemos elegido unos tiradores, el modelo Gola en color blanco y también un zócalo en color blanco. Y aparte de ver los electrodomésticos, que te quiero enseñar qué campana hemos instalado en este proyecto, hablaré de este horno, que es un horno a vapor. Así que si te parece, vamos a ir viendo paso a paso todos los secretos que esconde esta cocina. Quería comentar explicándoos toda la configuración de muebles bajos de este proyecto, pero quiero que durante todo el vídeo te fijes que en esta cocina no has utilizado ni un solo azulejo. Es una reforma completa de nuestros clientes, una estancia en la que ya llevaban muchos años viviendo. Y lo bueno de este tipo de proyectos es que nuestros clientes saben perfectamente qué es lo que no quieren. Ahora solo nos ha tocado decidir qué es lo que le gusta en este proyecto. Y como en todos los últimos vídeos, nos acompaña la voz de Estela, la voz que le da personalidad a vuestros comentarios. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a otro vídeo más. Hola Dani, ¿qué tal? Pues nosotros muy bien, encantados y deseando acompañarte de nuevo en una cocina más esta semana. Gracias Estela, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues comenzamos entonces hablando de la zona de Torres. Importantísimo cuando dejamos un frigorífico contra la pared, lo digo en prácticamente todos los vídeos, dejar un frente de ajuste lo más grande posible. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que el frigorífico va a abrir más de 90 grados. Y eso supone una comodidad mucho mayor a la hora de sacar los cajones de su interior. También me lo preguntáis en muchos vídeos. ¿Qué tal combina el cristal blanco, que es un cristal brillante, es un acabado brillante, con el mate de las puertas? Como puedes ver, combina perfectamente. Es una solución que nosotros utilizamos muchísimo. Y este frigorífico de Balay, con dos metros de altura, nos da una capacidad extra para poder guardar todo lo que necesitamos en el día a día de nuestra vida. La torre de al lado es una torre con tres electrodomésticos. Empezamos con lavavajillas de integración, horno de 45, microondas y un altillo. Y comenzamos desde la parte de abajo. Estamos en el fregadero y ¿qué necesitamos tener al lado? Pues el lavavajillas, claro. Un lavavajillas de 60 centímetros en Balay, con nuestro remate en tablero marino, ya sabes, para que soporte esa salida de vapor cuando abrimos la puerta y ha terminado uno de los ciclos. Y le colocamos también una gola en horizontal para poder abrir desde la parte inferior. Justo en la parte superior tenemos este horno fantástico de Nef en 45 centímetros. ¿Por qué hemos instalado el horno en color negro, en cristal negro, y el microondas y el frigorífico en cristal blanco? Bueno, nuestros clientes tenían muy claro que querían este modelo concreto de horno. Y la marca Nef solo hace un único color, que es el que estamos viendo. Así que tuvimos que integrarlo exactamente igual y ahora que lo veo colocado, de verdad, no me parece tanto problema. Y ahora quiero enseñarte también cómo funciona el sistema de vapor. Porque claro, estos hornos tienen aporte de vapor. Pero ¿cómo funciona? Mira, lo encendemos, pulso esta parte y todo el cuadro de instrumentos sale hacia afuera. Libera este espacio, levanto hacia arriba y aquí dentro está el recipiente. Este es el recipiente que cargamos con agua. Si es el caso, como nuestros clientes, mucho mejor con un agua filtrada, un agua tratada. Y si no, con agua mineral. Colocamos el recipiente en el interior y manualmente cerramos el sistema. Así es como funcionan estos hornos de Nef. Y en la parte superior encontramos el microondas en cristal blanco, con apertura táctil para que sea mucho más sencillo a la hora de abrir la puerta. Dejamos siempre en la parte superior unas rejillas de ventilación porque toda la cocina, la zona de las torres, los hemos cerrado a techo para que nuestros clientes no tengan que limpiar la parte superior. Pulsando abrimos este altillo que en el interior encontramos las bandejas del horno. Nos encanta esa solución, Dani. ¿De qué manera más guay? En 60 centímetros has aprovechado para instalar tres electrodomésticos. ¿Se podría hacer con un horno de 60 de alto? Es normal. Este caso nos pasa muchas veces. Los electrodomésticos que tenemos ya en la cocina se pueden reinstalar en el nuevo proyecto. Si en tu caso tienes un horno de 60 centímetros y necesitas hacer esta torre, no tienes ningún problema. Lo único que tienes que tener en cuenta es que sabes que te va a quedar el microondas 15 centímetros más alto. Es un poco alto para el uso diario, pero muchas veces esta triple torre de electrodomésticos nos permite agrupar solamente en un módulo todos estos electrodomésticos y liberarlos así de la parte inferior, ganando espacio en las gavetas. ¿Cómo ocurre en el bajo fregadero? Un bajo fregadero de 90 centímetros con dos grandes gavetas. La parte superior, perfecto para colocar los productos de limpieza de todos los días. Las galletas, las pastillas de lavajillas, las bolsas de basura, aquello a lo que estamos recurriendo constantemente. Y en la parte inferior, en este caso, como son 90 centímetros, se instalaron dos cubos de basura grandes y dos cubos de reciclaje medianos. Y es que piénsalo, ¿dónde puedes encontrar un lugar para colocar ya los cubos de basura? Tropiezan, abren, pegan contra todos los sitios. Yo creo que lo ideal es tenerlos aquí en el interior. Me gusta mucho esta solución. Según giramos, ya nos encontramos justo delante del puesto de cocción. Un bajo placa de 120 centímetros con dos pequeñas regletas de ajuste a los lados de 3 centímetros. Cada una nos dejan un espacio perfecto para poder moverse en el centro de la cocina. Claro, 120 centímetros. Pedazo de mueble que tenemos aquí. Qué cubertero más completo con nuestro extra de profundidad. Nos vamos a esta guía superior. Recordad, la mayoría de los fabricantes de cuberteros terminan aquí. Nosotros todavía tenemos este espacio más que, como puedes ver, fíjate qué bien aprovechado lo tienen nuestros clientes. Esto ocurre no solo en el cajón de arriba, sino que en el resto, en las tres gavetas. Donde más se aprecia siempre es en el cubertero. La gaveta intermedia, perfecto para colocar grandes fuentes y envases que uses también todos los días. Aunque sea grande y esté cargado, qué fácil cierra. Y con el sistema Gola lo abrimos perfectamente. Algo que también enseñamos en todos nuestros vídeos es el separador de tapas. Lo puedes utilizar para las tapas, para las tablas de cortar, lo puedes utilizar también para grandes bandejas. Y así te permitirá tener bien organizado toda esa gaveta. Girando, encontramos unos muebles de menos fondo. Necesitábamos tener aquí el espacio suficiente para que si hubiera una persona en el fregadero y otra cocinando, se pudieran mover dentro de este pequeño espacio. Una cajonera de 50 centímetros. Perfecto también para colocar aquí uno de los modelos de Thermomix. En la parte inferior lo podemos utilizar como despensa. Pero es que este tipo de muebles podemos elegirlos con cubertero interior o sin cubertero interior. Nos da mucha versatilidad. Estos cuberteros abres un cajón y abres el siguiente. Pero para cerrar conectas y puedes cerrar los dos. La parte de abajo lo mismo, un espacio perfecto para pequeños recipientes. Con esto también ganamos un extra de encimera en la parte superior. Y nos podemos mover muy bien por el centro de la cocina. Quizá te estás preguntando ¿qué ocurre con las esquinas? Claro, al ser todo gavetas son inaccesibles. Nuestros clientes y nosotros en el estudio teníamos muy claro que preferíamos tener fácil acceso a todos los cajones y no un mueble hacia adentro. Aunque nos da un poco más de capacidad, no tenemos el espacio, no tenemos la accesibilidad que tenemos en la parte interior como necesitamos nosotros. Así que decidimos colocar muebles con gavetas. ¿Cuál es la mejor opción? Siempre lo digo, la mejor opción es la que más se adapte a tu ritmo de vida. En la mayoría de las poblaciones y de las ciudades el agua del grifo normalmente no sirve ni para cocinar ni para beberla directamente. Si eso ocurre en el sitio donde vives, quizá puede ser una buena solución colocar algún sistema de filtración de agua. Hay muchísimos sistemas en el mercado pero hoy te quiero enseñar el que nos propone Franke. Es un grifo aparte, exento del grifo general en el que simplemente girando la palanca nos da siempre un chorro de agua depurada. ¿Dónde tiene en este caso el filtro? Es esta pequeña parte de aquí debajo que se desenrosca y se cambia muy fácilmente. Como es un filtro pequeño, más o menos, hay que cambiarlo cada dos o tres meses dependiendo del uso que le des. Y claro, cuando no necesitas agua filtrada ya tienes tu grifo general, que yo no sé cuántas veces lo he dicho en los vídeos. Si puedes, elige siempre un grifo extraíble porque es que es mucho más sencillo llegar a todos los lugares. Y además, este modelo nos saca el chorro normal y cuando activamos tenemos el chorro lluvia. ¿Para qué sirve el chorro lluvia? Bueno, te puede servir muy bien para limpiar alguna de las verduras o quizá algún pescado. Es muy cómodo. Dosificador de jabón al lado, ya sabes, siempre recurriendo al jabón a la hora de fregar para que tener que abrir el cajón cuando lo podemos sacar directamente. Y este modelo de Franke, este fregadero, también me gusta mucho porque es un poco más grande que el general, que el de 50 centímetros. Se va hasta los 55 centímetros y se nota. Todas las aristas bastante verticales me dan esta forma tan rectangular que me gusta mucho. Fíjate en este pequeño detalle. Lo comentaba con nuestros clientes cuando llegaba. Este espejo es una creación de nuestra clienta. Ella es muy manitas y además le gustan mucho las manualidades. Así que se ha currado este espejo que le da una proporción, le da una tridimensionalidad a esta zona. Un foco de luz apuntando justo aquí al fregadero donde más nos interesa la luz. Y mucho cuidado porque hay que tener siempre la calculadora a mano para saber en qué punto no golpea la puerta al abrir. Coloca un tirador interior. Siempre es mucho más sencillo y no se manchará el mueble tanto de colocar la mano a la hora de cerrarlo. 70 centímetros y 70 centímetros a cada lado nos dan la simetría de estos muebles altos. En el medio, 90 centímetros de ancho para este módulo de campana. Con una campana Boxing Plus de hélica que dejamos dos espacios a los lados que nos sirven perfectamente para colocar algunas botellas de más uso en todos los días que cocinamos. Y este modelo de campana me gusta. También lo he dicho en muchos vídeos porque se abre, se saca esta aleta de cristal. Y con esto conseguimos defender todos los vapores que podrían dañar con el tiempo esta puerta. Aquí encontrábamos también otra circunstancia y era el cajetín de la persiana. Por eso teníamos que empezar con un frente de ajuste para conseguir librar la persiana. Recuerda que si tienes pensado colocar una cortina o un store, todavía necesitas otros 5 o 6 centímetros desde la pared para que esto sea cómodo. Estantes regulables, reguladores para que no golpee la puerta al abrirla en la parte interior. Y como decía al principio, un tirador interior para no tener que manchar la puerta con la mano cada vez que la quieres cerrar. Y te decía que no se ha utilizado ningún solo azulejo. De hecho, se ha utilizado el papel pintado, que lo vamos a ver ahora en el siguiente bloque. Y claro, para defender todas las partes susceptibles de salpicaduras, se eligió el mismo material de la encimera. Que sube hacia arriba y así forramos todas las partes que se pueden salpicar. Queda muy bien esta combinación con estos colores tierra y el blanco. Para cocinar, se eligió este modelo de NET. Que no te lo he dicho, pero te he dejado abajo en el cajetín de la descripción todas las referencias de los electrodomésticos y del grifo de filtración por si quieres conocer más profundamente estos modelos. Y lo que me gusta mucho, pero mucho, es el Twist Pad Light en este modelo de placas de NET. Es esta pequeña ruleta, que además viene imantada. Es decir, que solo empujándola ya llega al sitio. Activamos la placa y para gobernar los controles, simplemente girando a los lados, lo conseguimos. Con el marco de metal en el lateral, si alguna vez estamos con una bandeja, con una fuente, con una tartera y nos movemos y golpeamos, tenemos protegido ese espacio. Buena idea ¿verdad? La placa de NET puede ser una placa muy completa para tu cocina. Para poder explicarte bien esta zona de desayunador, hemos retirado la mesa que nuestros clientes utilizan todos los días. Charlando antes con ellos, me decían que han reaprovechado la mesa de la cocina anterior. Pero claro, en un espacio como este, comentábamos que quizá una mesa redonda de diámetro 90 cm sería perfecto para poder englobar mucho mejor este espacio. ¿Cuánto mide este trocito de cocina en el que estamos ahora? Tenemos 2,60 m justo hasta el corte del otro trozo de cocina y 2,20 m de ancho. También un espacio reducido en el que hemos sacado este desayunador. Son tres piezas de 80 cm. La primera pieza, dos puertas para un escobero. Oye, un lugar maravilloso para poder tener todos los productos de limpieza, los aspiradores de mano, estas escobas de mano que ya muchos de nosotros tenemos. En el centro hemos hecho esta composición tan bonita. Un pequeño cubertero en la parte superior que da servicio a diario para la mesa. Una zona intermedia para colocar también los platos que nos ayuda mucho a la hora de comer si necesitamos sacar un último plato. Y en la zona inferior nuestros clientes aprovechan para tener también salvamanteles. Pero claro, hasta aquí todo normal. Es una gaveta de fondo reducido 37 cm y 90 cm de ancho. Pero me gusta mucho cómo hemos continuado hacia arriba. Las torres ya no miden 2,28 cm con pata como en la otra zona, sino que terminan en 2,10 m. No nos gustaba que llegara tan alto, tan alto, tan alto. Hicimos con nuestro roble barrica este desayunador. Y en la parte superior colocamos esta bonita vitrina con puertas laterales que dejan visto el interior de este mueble. Bueno, bueno, nos declaramos fans de esas vitrinas. Cuéntanos más. ¿Esos cristales tienen que ser transparentes o podemos elegir diferentes acabados? Muy buena pregunta. Claro, puede ser que estés pensando que no te interese que el cristal sea transparente porque quizá, oye, pues tienes algún pequeño, alguna taza, algún pequeño artículo en tu casa que no quieres que se vea. Puedes elegir también el cristal opaco completamente o nuestro cristal ahumado que es así como un color negro muy suave que deja intuir lo que viene en el interior. Y también quiero decirte que se le puede colocar iluminación a los estantes en la parte de atrás. Se pueden elegir los estantes en cristal con iluminación en la parte superior que se prolonga hacia abajo. Pero lo importante era diseñar esta zona y romper un poco en el centro todo este bloque de torres para que no pareciera toda una nueva pared en esta parte. 80, 80 y el último también 80 centímetros. Hemos utilizado este pequeño tirador de aleta lacado en color blanco suficiente para poder abrir las puertas. Sí, sí, fondo 37, fondo reducido, pero claro, 2 metros 10 con pata y 80 centímetros de ancho. Puedes ver la capacidad tan grande de despensa que podemos utilizar en estos muebles. Y me gusta, de verdad, me gusta mucho la idea de utilizar el papel pintado en las cocinas. Y es que ya estamos yo creo que superando esa fase que teníamos del azulejo de hacer la clásica, clásica cocina. Integrándola mucho más con diseños cada vez más similares a los del salón. Y pasa lo mismo con la puerta corredera. En la antigua cocina esto era tabique, pared y una puerta tradicional con apertura lateral. Se respetó la misma forma para tener el suelo del pasillo. 30 centímetros en esta parte. Una hoja de 1,04 metros placada en hierro blanco y en él podemos elegir el tamaño que queremos para cada división. Aquí se ha hecho completamente promediado. Importantísimo, siempre tienen que tener freno tanto en la apertura como en el cierre. Para no llevarnos nunca ningún disgusto que golpee y tambalee todo y se muevan los cristales. Qué proyecto más chulo hemos visto en este espacio en dos formas. Quiero dejarte ahora con unas imágenes con los detalles de este proyecto que sé que te van a gustar. Y solo tengo que darte una vez más las gracias por acompañarme durante todo este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Página web y en nuestra cuenta de... Deistas. Y también dependiendo de qué consumo tengas. No has configurado ningún accesorio de HomeKit. ¡Ah! Muy bien, Siri. Pues cuando llegue a casa lo configuro, ¿vale? No te preocupes. Filtra. Mira, si haces así y... ¡Ah, no! No echa el agua. Pensé que... ¡Joder! Me comentaban que tiene un... Mi mente. Todo esta es al ratón yo te migo no para ti. Deja. Adiós. ¡Ja, ja, ja!